Bueno si, desde hecho mi copia amarrado, obligado ya estáo y mi barco al lado Se va un barco, viene un barco, en un barco, en un barco, en un barco Se va un barco, viene un barco, en un barco, en un barco, en un barco Escuche bien la plena, titula el barco, a los que están conmigo vamos para el barco No quiero competencia aquí en mi barco, tengo los elegidos y los escogidos A toda la gente que está conmigo, gracias yo les doy, soy agradecido Yo no me había ido, estaba de turista en el barco, mío, 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 mío Pa' los que no creían que yo iba a regresar, saludo para Pichirá, vamos a montar El Dario y el Coro no se van atrás, Milagro y el Chamo para la mitad El Johnny y el Negro los van a cuidar, el Chichi y Harry tú van en el ancla del barco Viene un barco, viene un barco, en un barco, en un barco, en un barco, en un barco Viene un barco, se va un barco, el Gumi solito se van a quedar El llanto se lento, jame donde está, el Kiko y el Kleiber busca su puesto Atrás se le vino, el Cheo y el Chino del barco Viene un barco, en un barco, en el barco, en el barco, en el barco Lo siento muchachos, todo ya se llenó, necesito abrirle espacio al chico Se llama el Firo, que es la sensación, ya se vino, hoy le encontró a su padrón Se traba el chobala, el mono y el francés, se monta botero, que vamos a hacer En el barco, en un barco, en el barco, en el barco, en el barco Nos falta el Cholo, Palito y Tompo, es de la energía, doscientos por Dios Jujo no te escondas, tú eres de aquí, traete más chancla que nos vamos a ir en el barco Viene un barco, en el barco, en el barco, en el barco Para terminar ya vamos a tirar, a cinco personas ya vamos a arrancar Se tira botero y Jujo y el francés, Cholito pa'l agua, que vamos a hacer Llanto no te rías, tú te vas atrás del barco Viene un barco, en un barco, en el barco, en el barco, en el barco Que suene el pico de la sensación, se llama el Firo, ay que emoción Que suene el pico de la sensación, se llama el Firo, ay que emoción Del barco, viene un barco, viene un barco, en el barco, en el barco, en el barco